Red Bull te ofrece el Top 5 de Lolo Nord. Este es el Top 5 con las mejores jugadas del sprint 1 según vuestras votaciones. En el número 5 está SalsaLul. El Top 4 es para Diamond, que nos demuestra que los skillshots son lo suyo. ¡Cuidado la cárcel! ¡Qué mala baba tiene ahí Hakrim! ¡Ojo ese telepore! Tienen que tirarla. No la van a tirar. Vienen a cubrir. Diamond que se incorpora por el lateral. Vemos a Elisandra quiere saltar al medio. También está utilizando el rape para salir. Pero ahí va a caer Rafa. Se queda interpuesto. Ese ritmo al arcano. Dos andanadas. La tercera también golpea. Está muy desvitado. Kaitos que no puede pelear. Vemos ahí cómo acaba. Kaitos con la vida de esa Elisandra. Pero Diamond castiga. Acaba con uno. Puede acabar con el segundo. Vemos ahí cómo quiere acabar con la vida de Rafa. Se esconde dentro del matojo. Consigue esquivar un golpe. Va a esquivar el segundo. Se da la vuelta. Se transforma en araña. Unos golpes más. Pero no aguanta. Triple kill para Diamond. Llega Vay. Como bien estás indicando. Ultimate encima de Pupas. Lo detiene. Y asesinato. Cuadro penta. Podría ser el penta. Buscaba la sentencia de muerte. En el número 3. Corwin se revuelve. Y saca provecho de un 2 contra 1. Al menos la muerte. Uy, cuidadito. Que estaba aquí escondido. R-Locus. Vamos a ver si que irá por Corwin. Es complicado porque también tiene destello. Y se mete para adentro. Levanta finalmente. Tiene que salir para atrás. Tiene también el smite para poder hacerle bastante más daño a Corwin. Que no utiliza el flash todavía. Buena ultimate. Morio que sigue hacia adentro. No consigue acabar con él. Se gira. Y con el escudo acaba llevándose la kill. Madre mía, Corwin. Madre mía, Corwin. Qué bien lo has hecho, hijo mío. En el 2. Chochoski. Con su Oriana agresiva. Consigue la baja sobre Vladimir. Aparte de que Naneto se esté quedando un poco atrás. Bueno, en farme o no. Pero sí en tanto kills en asistencias. Que todavía no lleva ni una. Este Omi está tirando una línea muy tranquila. Chochoski se pone agresivo. Me quiere cerrar la boca. Pero tiene el charco. Y también tiene flash disponible. Efectivamente. Omi que parece que va a escapar. Chochoski. ¡Oh! Y acaba rematando. Espectacular Oriana. Que ha dicho que está tranquilo. Pues mira, le meto link con todo. Pero una cosa está clara. Ese Vladimir Barber está freefarmeando. En el número 1. Lomadien nos enseña el abrazo del oso. Enhorabuena. No quieren que tire la torre. Inicia directamente Steven Dekis. Porque está llegando Hennessy. Lomadien también de Jhin. Bastante buena para protegerse. Oh. De hecho que al aire se equivoca. Qué dice el tío. Pueden hacer el rengase. ¡El tío es por parte de Lomadien! Ha sido muy bueno. Triple para el millenar. Puede ser la cuadra. ¡Cuadra kill para Lomadien! De un momento a otro, Barbe. Esta es la magia de Ani. ¡Pum! Y explotan todos. 7-0 para Lomadien. Tan solo sobrevive Jimbo. W System cabalga. W System avanza por otra victoria más. Esta torreta que además va a caer también. Así que, Barbe. Esto es lo que hay.